La víctima fue identificada como Gamaliel Enrique Álvarez García, de 30 años, un profesor de ese municipio que había sido reportado como desaparecido hace dos meses en la zona de Sabana Norte. La noticia se dio a conocer por la policía de Cajica el pasado 30 de noviembre, tras un allanamiento realizado en la propiedad de Álvarez, el cual fue solicitado por los vecinos del barrio Puentes Vargas, en el sector Disco de Oro, quienes estaban preocupados por el mal olor que emanaba de la vivienda. Gamaliel Enrique era un experto matemático y trabajó como profesor en varias instituciones de Cundinamarca. Sus familiares y amigos, que habían denunciado su misteriosa desaparición, lo recuerdan además como un apasionado de la danza. Uno de los puntos claves de la investigación es que, según dice su familia, luego de no saber del paradero del docente, empezaron a llamar a su vivienda y quien contestaba era otro hombre que se hacía pasar por él. La hipótesis que manejaban las autoridades que investigan el caso es que, al parecer, el autor del presunto homicidio pudo ser un hombre de nacionalidad extranjera a quien Álvarez le habría rentado una habitación de su casa. Por ahora, no hay capturas por este caso. Tampoco se han identificado a presuntos responsables.